Francis Scott K. Fitzgerald en un minuto Este ricachón es el jefe de Guild y quien pagó una fortuna por tener a Atsuchi, aunque al final no le resultó. En fin, es casado y tuvo una hija la cual murió y él busca la forma de revivirla, y es por eso que se desquitó con Yokohama. Es además un usuario de habilidad, su habilidad es el gran Fitzgerald, que le permite obtener fuerza física dependiendo de lo que gaste. Qué suerte, yo solo me endeudo. Sin embargo, después de pelear con Atsuchi pierde toda su plata, y se ve obligado a vivir mendigando hasta que Luisa lo saca de ahí. Y entonces vuelve a ser millonario y ayuda a Dazai a vencer a Fyodor. Eso, la verdad, no puedo enojarme con él, tenía buenos motivos para hacer lo que hizo. No sé, creo yo, creo yo. Además que después de que resurgió de la ceniza, me empezó a caer bien porque el tipo no sabe ahorrar y yo me identifico con eso, no voy a mentir.